Y bienvenidos amigos, hoy vamos a comenzar una nueva serie muy interesante, vamos a hablar sobre todas estas etnias que conviven con nosotros dentro del Distrito Federal, que a veces no vemos pero que ahí están y vamos a aprender mucho sobre esta diversidad cultural, de lenguas, de tradiciones y hoy vamos a empezar con una amiga muy querida, es Doña Amalia Salas y ella es originaria de Xochimilco, de San Gregorio y nos va a platicar sobre la etnia náhuatl. Y para comenzar, bueno, vamos a ver su vestimenta, ella porta la vestimenta propia de los náhuatl, la faja, la blusa y la falda que son identificadores siempre de esta vestimenta, que es de una cultura con una tradición muy muy ancestral dentro del Distrito Federal y Doña Amalia. Buenas tardes. Buenas tardes. Dígame, ¿qué es lo que más le gusta de esta cultura suya de los náhuatl? Pues todo, en sí todo, la danza, la música, la poesía, las flores, la tierra, todo, todo en sí es una maravilla. Y Doña Amalia nos va a platicar algo que es conocido como una tradición, pero que se ha estado un poco manipulando, que es la herbolaria y el curar a través de lo que nos proporciona la naturaleza. Déjenme contarles que Doña Amalia tiene un temazcal, que es en la cultura tradicional la forma en que desintoxicamos el cuerpo. Primero, Doña Amalia, háblenos un poco de por qué se enferma nuestro cuerpo. Pues nuestro cuerpo se enferma porque en primer lugar es nuestra alimentación, enseguida nuestro estado de ánimo, de ponernos tristes, llorar, enojarnos, más que nada es eso, porque a la hora que nosotros estamos con mucho coraje y diciendo malas palabras, que eso es lo que no debemos de decir, porque atraemos energía negativa y de ahí vienen las enfermedades. Y nuestros abuelos nos decían que cuando uno hace un coraje fuerte o recibe un susto, inmediatamente hay que tomarse un té amargo en ayunas, que nada más es como una rajita de canela que se le echara al agua, un pocillito, nada más un cuarto de agua, se hierve, puede ser, no todas las hierbas, sino puede ser mito, estafiate, chaparro amargo, cualquier hierbita amarga por nueve días para desintoxicar el hígado, porque inmediatamente va eso como gotitas de agua que llegaran a nuestro hígado, a nuestro páncreas y por eso de ahí viene la diabetes, la colitis, la gastritis y todas esas. Las enfermedades por estar haciendo corajes o recibir un susto y ya los abuelos nos habían dicho, hay que tomarse el té amargo para desintoxicar el cuerpo. Ahora, bueno, en Xochimilco, en Milpalta, hacia el sur, es fácil conseguir estas plantas, pero ¿qué podemos hacer los que estamos más hacia el norte y dónde conseguimos este tipo de herbolaria? Pues, ahorita se está dando esto de que hay que volver a lo que nos enseñaron los abuelos, nada más con poner tres macetas, digamos, de tierra, aflojarla, echarle agüita a nuestra madre tierra, es tan sabia que ahí en esa macetita va a salir, van a salir las plantas medicinales, solitas salen, son silvestres, nada más hay que, pues ahora sí, hablarle a la madre tierra, que nos dé todo lo necesario, lo que nosotros necesitamos y ella nos lo va a dar, pero claro, no dejarla secar, no echarle mucha agua o se pudre, no se seca. Y, por ejemplo, nosotros ahorita, pues estamos sembrando, es para el consumo familiar, en cubetas, en botes, en lavadoras, poner tierra, aflojarla, echarle la agüita y echarle las semillas de jitomate, de chile, de pepino, ellas solitas van a salir, se les pone un palito, que es el soporte para que los pepinos suben, el frijol también y ya dan frijoles, es para el consumo, para que sea, que comamos todo orgánico, que no sea con químico, porque eso es lo que atrae las enfermedades también. También eso nos enferma. Claro. Aquello que no viene de la madre naturaleza, que no es puro y que nosotros ingerimos, que bebemos, que comemos. Todo eso. Ok. Y así es como podemos adquirir las plantas medicinales. Muy bien. Ahora cuéntenos, ya que estamos enfermos, que sobre todo los que vivimos en la ciudad, que no podemos evitar el estrés y los enojos y todos esos cambios en el equilibrio de nuestro cuerpo, ¿qué podemos hacer para curarnos? Bueno, pues yo quiero hacerles una muestra. Si quiere alguien, a ver quién quiere que yo la limpie. Esto en sí es una limpia, es limpia en lugar de ser plantas aromáticas, son tres rosas, porque ellas también tienen mucha energía para retirarnos todo lo negativo. Si alguien quiere pasar, para que yo les muestre qué es lo que yo hago. Y son seis, cualquier persona lo puede hacer, porque estos son elementos de nuestra madre tierra. Ok, entonces en un pocillito, doña Amalia puso agua y nos trae tres rosas. Le vamos a echar loción de rosas. Le vamos a echar loción de rosas. Madrecita tierra, padrecito sol, hermanito aire, hermanito agua, abuelito fuego, retira todo mal. Muy bien, y va a pasar Joe para que nos vaya explicando, doña Amalia, que es algo muy propio, muy tradicional de la cultura indígena, de lo que nos ofrece la propia madre tierra. Todo lo hace llamando a el auxilio de la madre tierra. A ver, ¿cómo se llama? Yoé. Yoé. Por Yoé, por Yoé, por Yoé. Madrecita tierra, padrecito sol, hermanito aire, hermanita agua, abuelito fuego, dale a Yoé, dale luz, luz, entendimiento, sabiduría. Que Yoé dé mucho amor a sus vecinos, a sus familiares, y que ellos también le proporcionen mucho amor a Yoé. Retiren de ella todo mal, del enemigo malo. Defiéndanla, protéjanla por donde quiera que ella se encuentre. Por Yoé, por Yoé, por Yoé, hermanito aire, hermanita agua, madrecita tierra, padrecito sol, hermanito aire, hermanita agua, abuelito fuego, dale a Yoé. Salud, bienestar, armonía, abundancia. Retiren de ella todo mal, del enemigo malo, defiéndanla. Protéjanla por donde quiera que ella se encuentre. Protéjanla a Yoé y toda su familia por donde quiera que ella se encuentre. Por Yoé, por Yoé, por Yoé, te tiren todo mal, del enemigo malo, defiéndanla. Por donde quiera que se encuentre yo, yo te tiren de ella todo mal, que así sea, que así sea, que así sea, que así sea. Y esto que utilizamos, después lo vamos a echar en una bolsa. A la basura, para tirar todas esas malas energías que se limpiaron. Madrecita tierra, padrecito sol, hermanita aire, hermanita agua, dale a Tu hija Yoé, salud, bienestar, armonía, abundancia. Retiren de ella todo mal, del enemigo malo, defiéndanla por donde quiera que ella se encuentre, que así sea. O meteo, retiradito, así, inhala lo tres veces. Y son seis puntos más, que es meditación, aromatización, armonización, purificación, alimentación, higiene, no triste, no enojada y protección. A ver, dime, cuéntame, ¿qué problema tienes? El principal de todo sería el estrés, a veces estarnos adelantando a cosas que nunca pasan y que nada más estamos… va a pasar esto y si aquello y nunca llega a pasar. Bueno, empezamos aquí, yo te voy a decir, grábatela aquí en tu computadora, pon atención. Vas a hacer esto un día que estés tranquila, te acomodas, abres la palma de tus manos, cierras tus ojos. Eso es meditación y vas a empezar a… primero inhalas tres veces, inhalas lo que aguantes, exhalas tres veces. Cerrando tus ojitos vas a empezar a recordar cómo fue tu niñez, cómo fue tu adolescencia, todo lo que has vivido empiezas a recordar, lo bonito, lo amargo, lo triste, todo. Empiezas a recordar, ¿por qué? Te has de preguntar tú y por qué desde mi niñez, porque muchas veces desde cuando fuimos niños no faltó alguien que nos dijera. Ese es un ejemplo muy significativo, ¿no? Que es muy leve. Alguien te pudo haber dicho, eres una idiota, mensa, tarada, no sirves para nada. Y eso se nos graba aquí nuestro y nos duele mucho. Y cuando ya crecemos a veces tenemos ganas de llorar y no sabemos por qué y te pregunto, ¿qué te pasa? Pues no sé, pero tengo muchas ganas de llorar. No podemos saber si cuando fuiste niño o adolescente, por decir, muchas cosas te golpearon o intento de violación o que fuiste violada. Todo eso necesitamos sacarlo de nuestra mente, porque eso es lo que nos está enfermando. Ese odio, ese rencor y aquí lo que trabaja el número uno en la meditación es el perdón. Tú tienes que perdonar de qué, no sabemos de qué, pero tú tienes que perdonar. Entonces cruzas las palmas de tus manos, lo pones en tu corazón y vas a decir, desde este momento yo perdono de todo corazón, aprietas tu corazón, de todo corazón a todos aquellos que me hicieron daño, me ofendieron. Me seguirán haciendo daño, me seguirán ofendiendo, pero desde este momento yo me quiero, yo me cuido, yo me respeto. Yo me quiero, estas tres palabras siempre las tenemos que llevar grabadas. Yo me quiero, yo me cuido, yo me respeto. Al estarte queriendo, tú estás queriendo plantas, animales y todas las personas que te rodean. Tú te cuidas, cuidas todo, tú te respetas, estás respetando todo. Es este, meditación. Acuérdate, el perdón es el número uno. Harmonización. Por nueve días vas a conseguirte una tela de tul que es transparente. Le vas a echar tres puños de pétalo de rosa, blanca, amarilla y roja. Cierras tu cuadrito, lo amarras con un listoncito y lo vas a poner a hervir en un litro de agua por cinco minutos. Entonces ya el pétalo soltó su loción. Cuando tú ya terminaste de bañar tu baño como tú lo utilizas, lleva la loción de rosas. Moja la palma de tus manos y con cariño te vas a poner la loción desde arriba, desde tu cabecita hasta la planta de tus pies. Entonces, todos los días por nueve días, eso va a retirar todo lo negativo, la loción de rosas que tú vas a hacer. Esa es la harmonización. La purificación. Pones una base donde van a caber las dos palmas de tu mano, metes tus manitas y los pétalos de flor, le vas a echar tres puños de pétalo, pero blancas, pero aunque no sean rosas. Aunque sean de campo, pero tiene que ser de blanco. Entonces tus manitas están en el agua, las florecitas están volando. Ahí le vas a decir a la agüita, agüita sagrada, así es tu santa voluntad. Retira de mí todo mal, del enemigo malo, defiéndeme. Yo quiero tener un trabajo bueno, yo quiero tener un coche, porque no, nosotros somos los que estamos pidiéndole a la agüita. Yo quiero tener una casa, quiero tener un compañero que me sepa valorar, que me sepa amar, que me sepa respetar, bla, bla, bla. O sea, todos tus deseos, quiero tener salud, quiero tener dinero, quiero tener amor, lo que tú quieras, ahí al agüita se lo vas a pedir. Saca la palma de tus manos y con esa agüita, como si te fueras ahí rápido, mojas, te mojas así, todo, todo, mojas, te pones, mojas, te pones, te sacudes hasta la planta de los pies. Vas a agarrar una flor de tallo largo, lo persinas por los cuatro puntos, lo mojas y vas a brincar que esa agua llegue en cada esquina de tus habitaciones, hasta arriba, abajo, puertas y ventanas, regando hacia afuera. Diciendo, agüita sagrada, retira todo mal del enemigo malo, defiéndonos, así hasta la puerta de la salida de la calle y vas a regar, eso nada más te va a hacer una vez, vas a regar toda tu ropa, sí, para desalojar todo lo negativo. Eso nada más es una vez, esa es la purificación. Esto está muy sencillo, pero ahí depende que como nosotros decimos, si tú tienes fe en esto, es sanación de cuerpo, de mente y de espíritu. Entonces, la alimentación es lo que cuenta, tenemos que consumir lo que la madrecita tierra nos da, que son flores, semillas, camotes, verduras, frutas. Es toda la maravilla de la madre tierra, porque si comemos todo lo que venden en las tienditas, en los centros comerciales, tiene hormonas, ya lo sabemos, ¿no? Las pinturas que le ponen los conservadores y luego la carne que comemos, a otro día salgo, o sea, nada, imagínate qué va a ser. Nosotros no consumimos carne, como ahorita que en Xochimilco hay fiesta, sí la consumimos, pero sabemos que nosotros criamos al animalito y que es carne fresca, sí la podemos comer así. Pero de la carne que venden aquí, pues no, hay que tenerle confianza. Eso, nada, acuérdate, nada de cigarro, nada de alcohol, nada de ningún refresco, agua de frutas naturales, para que estemos bien. Lo que vamos ahora con higiene, cuenta mucho. En nuestro lugar donde nosotros habitamos, tiene que estar limpio, no tener trastes sucios, ropa sucia, casa sucia, no nos bañamos, estamos gritando, diciendo groserías, que estamos fabricando en nuestro hogar. Energía negativa, mucha violencia. Aquí nosotros en meditación ya dijimos, queremos nacer a una nueva vida, procurar, si somos tres, cuatro en la familia, todos tenemos deber y tenemos obligación por el lugar que estamos ocupando de tenerlo limpiecito, sí. Y si vivimos cuatro, ya vamos a salir, que te vaya bien, que tengas bonito día, una sonrisa, un apapacho, nos estamos cargando de energía positiva, nos va a ir muy bien. Entonces, falta esto. No triste, no enojado. Desde el momento que nosotros nos ponemos así o que empezamos a llorar, son como gotitas de agua que van exactamente a tu hígado, van a tu páncreas y ahí vienen las enfermedades. Se te va a empezar a caer el cabello, pero a mechones, la vista se nubla, dolores de cabeza muy fuertes, diarrea, estreñimiento, dolores musculares, dolores de rodillas, porque nosotros mismos estamos enfermando nuestro cuerpo, sí. Hay que evitar eso. ¿Qué podemos hacer para evitar esto? Hay muchas cosas y nosotros somos muy creativos, pues a leer, a oír música bonita, a trabajar, a sembrar nuestras plantas. Eso es lo que debemos de hacer para no estar estresados, sí. El seis, está muy fácil mojar este dedito, hacerlo todos los días. Ya vamos de salida para empezar el día por los cuatro puntos cardinales. Vamos a formar una cruz aquí en la nuquita, aquí atrás del oído, aquí en el corazón, en el pecho, la palma de las manos, aquí en la rodilla, aquí atrás. Procurar si tenemos un pedacito de patio, tenemos que estar exactamente en medio, mirando al universo. Si no tenemos patio, abrimos la ventana, la puerta y vamos a decir todos los días, mirando al universo, no me duele nada, no tengo nada, voy a tener dinero, voy a tener salud, voy a encontrar a un esposo que me sepa valorar, que me sepa respetar, que me sepa amar, bla, bla, bla. Todo lo que tú deseas, lo vas a decir al universo. Siempre pensando positivo, nunca negativo, no decir, no va a ir el licenciado, no va a ir el doctor, voy a seguir enferma, esto y el otro, pues tú misma estás llamando que se te conceda todo eso. Entonces, pensar siempre positivo. Y lo mejor, lo mejor, la sonrisa, esa es nuestra salud. Jalamos energía positiva, son como flores que te pusieras en tu cabecita, tu sonrisa. Muy bien, doña Malé, la verdad es que si lo pensamos son cosas tan sencillas de la vida cotidiana y bueno, tenemos mucha participación, vamos a escuchar algo del chat. Pero, permítanme, me faltó otra cosa. A ver, tú, bueno. Más o menos, sí. Ahí está la letra M, que esta letra M significa que traemos una misión que cumplir. Como qué, una misión por tu barrio, por tu pueblo, por tu comunidad o por tu misma familia. Esta misión es de que tú les vas a, por ejemplo, es un ejemplo que yo les pongo facilito, de llamar a cinco niños, cinco jóvenes de tu barrio, de tus familiares, en la tarde, una hora nada más, no vas a perder mucho tiempo. Y decirles, la abuelita de Xochimilco quiere que cada uno de nosotros haga estos seis puntos, porque cada uno de nosotros tenemos muchas cosas que sacar de aquí, dejarlas ir para que estemos sanos. Y agarrar la lectura, a enseñarles poesía, dibujo, abordar, a sembrar plantas, qué sé yo. Y entonces así ya vamos haciendo la cadenita que ese joven invita a otros diez, a otros diez. Y vamos a ir limpiando el universo de tanta violencia que existe para que vuelva a florecer el amor y el respeto que nuestros abuelos nos enseñaron. Espero que lo cumplan. Gracias. Sí. Bueno, pues queremos saludar a las escuelas que nos acompañan en este día. Ya está con nosotros la secundaria técnica 26, Maru de la 77, la técnica 8, Mari de la 104, Moni de la 18, Sergio en la 22, Gregory de la 53, la técnica 56, la 65 y Martín en la 92. Y nos están preguntando primero qué significa Misteo Chihua, el nombre de este programa. Sergio en la 22 pregunta, ¿es correcto decir que el diente de león es buen remedio para desintoxicar el hígado? Pregunta Mari, ¿qué es bueno para la circulación? Gracias por sus conocimientos y felicidades por tener la voluntad de llevar una vida sana por medio de productos naturales. Maru en la 77 pregunta, que si puedo, puede en las mañanas saludar a sí, Misteo Chihua. La 56 nos dice, ¿qué clase de limpiata natural y fantástica de nuestra cultura? La 56 también nos dice, está muy interesante el programa. Maru en la 77, aquí está la prueba viviente de la sabiduría de las personas de edad. A ver si aprendemos a enseñarnos, a enseñar, aprendemos y enseñamos a respetarlos. Sergio en la 22, nos gustaría saber qué edad tiene la invitada. Seguramente se cura con herbolaria. Ha tenido la necesidad de usar medicina u otro tipo de medicina, por ejemplo, homeopática. Martín en la 92, interesantes prácticas tradicionales con base en la herbolaria. Y en la 56 nos dicen, ¿qué consejos tan maravillosos? Y sobre todo, que cada uno de nosotros lo tenemos. Ok, bueno, vamos a empezar. Misteo Chihua es una bendición en lengua náhuatl. A Misteo Chihua le agregamos, ¿de qué? ¿Hacia dónde vamos a enviar la bendición? Por ejemplo, homeot, que es el universo, el dios, el todo. Podemos decir homeot, Misteo Chihua. Misteo Chihua, eso es cómo se utiliza, es una bendición. Sí, con eso podemos saludar, con eso también podemos despedirnos. En náhuatl no hay como tal, un hola, no existe en esa lengua. Es un saludo mucho más cortés, pero como una bendición podemos utilizar Misteo Chihua. Eso significa el nombre de nuestro programa. Díganos, doña María, preguntaban, ¿qué edad tiene usted? 79 años. 79 años y además está fuerte, yo la conozco desde hace algún tiempo y referente a lo que decían de los medicamentos, pues más bien doña María rara vez se enferma, pero díganos, cuéntenos doña María, ¿cuándo se enferma? No, nunca he utilizado y les voy a decir una cosa, que siempre si uno está trabajando, está una ocupada. Yo tengo ahorita 79 años, yo tengo 39 años de viuda, me quedé viuda con 10 hijos, no tuve, en un año murió mi papá, mi mamá, mi suegra y mi esposo. Y no tuve ni tío, no tuve nada y era el trabajar día y noche para sacar a 10 hijos adelante. Y quieren saber, no supe ni cuándo me pasó la menopausia, porque no tuve tiempo de enfermarme, porque era de trabajar y trabajar para sacar a los 10 hijos. Y en realidad yo no he usado, porque no me he enfermado, yo siempre pues mis tés, eso es lo que consumo y mis verduras, porque debemos de consumir, si queremos estar nosotros sanos, se me olvidó hace rato, por lo menos tres días a la semana comer hojas verdes, no al vapor, no cocidas, crudas, de varias, de zanahoria, de rábano, del moradito de betabel, el diente de león, la lechuguilla, hay muchas hierbitas comestibles, se lavan, se pican, se dejan tantito en agua de sal de mar, para que se mueran los bichitos, se saca, se le echa limón, aceite de olivo, unas necesitas picadas, su ajo picado en crudo, cebollita picada y con unos tacos, y es como que se estuvieran tomando una caja de complejo B. Ya escucharon, para la circulación, para el hígado, para los riñones, esa es la receta. Las verduras al natural. Las verduras crudas. La alcachofa para el hígado, eso lo pueden hacer cocido si gusta. Preguntaba el público, ¿qué recomienda para la circulación? Bueno, se toma un té de hojas de zapote blanco. Zapote blanco, ya respondimos más o menos las preguntas y para concluir, cuéntenos, doña Amalia, ahorita nos contaba, ella viene de Xochimilco y allá acaba de pasar la fiesta. De la Virgen de los Dolores. Está ahorita la fiesta. Todavía no ha terminado la fiesta y nos contaba, doña Amalia, hace rato antes de entrar, que usted fue mayordoma el día lunes. Entonces, ya saben, ella todavía tiene la interés, la voluntad, la fuerza para un compromiso tan grande como lo es una mayordomía en Xochimilco y además ella está, hacemos un comercial por si se les ofrece en San Gregorio número 4. No, estoy rumbo que da uno a San Gregorio, yo soy de Xochimilco. El Temazcal está en Avenida Nuevo León 732. Cederec me hizo varios exámenes, varias pruebas y vio mi trabajo y entonces me puso a la Casa de la Salud y allí tenemos, damos consulta y está el Temazcal. Cobramos 150 por entrar al Temazcal. Ok. Es en el barrio de Caltongo rumbo a San Gregorio. Muy bien. Y el Temazcal, ¿para qué nos ayuda? Para desintoxicarnos, para sacar todo lo negativo que tenemos y todas nuestras enfermedades. Véanme a mí, por eso estoy bien así, porque yo trabajo el Temazcal y allí pues según rejuvenecemos cinco años cada vez que nos metemos al Temazcal. Ya saben, ¿para qué cirugía, para qué operaciones? Nada, un buen baño de Temazcal. Con el sudor saca uno todo. Y es muy bueno sobre todo para las mujeres que acaban de dar a luz. Exacto, para cerrar la cintura. Ajá, para cerrar la cintura, para las personas que fueron operadas recientemente. Es muy bueno para sacar todo, las toxinas que tenemos dentro del cuerpo. Y bueno, desafortunadamente se nos acaba el tiempo. Queremos agradecerle a doña Amalia por su sabiduría. Ya como decían en las escuelas, es una digna representante de la cultura náhuatl y también, por qué no, de la sabiduría de nuestros ancestros que nos han heredado tantas cosas tan bonitas, tan sabias, llenas de conocimiento, llenas de sabiduría. Y bueno, doña Amalia, le agradecemos por estar aquí hoy. Gracias, gracias también a ustedes y a sus radioescuchas. Gracias. Y queremos, no se olviden que vamos a estar cada 15 días transmitiendo Misteo Chigua, no se lo pierdan dentro de 15 días. Misteo Chigua, no se olviden que vamos a estar cada 15 días. Misteo Chigua, no se olviden que vamos a estar cada 15 días. Gracias. 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 Gracias.